Solo, solito, solo, marca oficial de Ventura Producciones, ahora presenta el concierto exclusivo Sola, solita, sola, naranjita para ti, de la reina internacional de los Andes, naranjita Sábado 29 de julio, feriado, en el Yahuar Plaza Mamara de Villamaría, naranjita de Sucre nos cantará sus grandes éxitos de sus 12 producciones y primicias 2017 Desde el mediodía, Tarde Taurina, con Toriles, Galancito del Sur, Clavelina de Vilcasuamán, Chihuillo de Pujas, y Juancho Lucha Ganadería Rosas Bravo de Antabamba, y competencia de Danzantes de Tijera Por Huancabedica, Lucifer, Cristal, Chico Lucifer, y Masuma Por Ayacucho, Corisicicha, Coronta, Apujara, Jatunpacha, Inticha, Llocriacha, y Rey Inca Después de la corrida, Naranjita de Sucre y los Tigres de la Jarana de Iván Cotaquispe Inician su concierto sola, solita, sola Con Jarana, Sentimentales, Carnavales, Guaylas y Santiago ¿Cuántas horas nos cantará? Sábado 29 de julio, Yahuar Plaza Mamara Ventura y Kembor Producciones